¿Qué tal amigos? Estamos delante del templo de Diana en Mérida. Un templo romano. Es que en el fondo la cultura occidental tiene raíces romanas. Todos tenemos algo de romanos en nuestra sangre si nacimos en occidente. Por eso quería recordarte que esa sangre que tú tienes viene también de un padre y de una madre. A veces las relaciones con el padre y la madre son un poco tirantes o tensas. Aunque haya mucho cariño, pero el correr del tiempo tan rápido hace que en las generaciones haya una gran diferencia. Trata bien a tus padres, trátalos con cariño si están aquí en este mundo. Aunque no coincidas con ellos en muchas cosas. Con mucho respeto, aunque se hayan equivocado también en muchas ocasiones. Y en segundo lugar, si se han ido ya de este planeta, agradecele, dale gracias y pídele perdón si hay alguna cosa que queda pendiente. Pero siempre ten un recuerdo grato de ellos. Nuestros padres, los romanos, nos hacen recordar que si no podemos agradecerle a la cultura romana de alguna forma todo lo que nos han dejado, sí lo podemos hacer con los padres que están a nuestro lado. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga.